Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentre viendo este video, señores. Viendo la expresión de Manolo Ozuna esta mañana, me conmovió a mí. Porque ya vi que todavía quedan amigos. La mejor decisión que usted obtuvo, Manolo Ozuna, Calmona, fue la de hoy. Ser leal con los amigos, es un privilegio. Ese privilegio se lo lleva Isaura Tavera. Porque es una amistad leal. Manolo Ozuna, usted no depende de Santiago Matías. Usted es un trabajador incansable. Lo felicito por la decisión que usted hizo hoy. Lo felicito. Yo espero que usted vea este video. No lo conozco personalmente, pero siempre he seguido su trayectoria. Y su trayectoria es incachable. Como la de Isaura Tavera también. Siempre veo el mañanero. Soy fiel seguidor de usted. Y yo espero que usted siga hacia adelante. Es una buena decisión que usted tuvo. Le diría que es la mejor de su vida. Renunciar del edificio rojo.